¡Ay, Víctor, Víctor! Yo no sé cómo tuviste las tripas para hacernos creer que estabas muerto. ¡No tienes madre, Víctor! ¡Eres peor de lo que pensaba! ¡Peor! ¿Sabes qué, cabrón? Para mí sí estás muerto. Yo no voy a celebrar que estés vivo porque yo ya te había enterrado. Ahora nos dejas en paz. ¡Ya! ¡Ya, Rutila! Mijo, ¿qué te pasó? Te volviste loco. Es que no entiendo. Pues es que no hay nada que entender, abuela. ¿A qué hora lo vas a justificar? Cuidado, va a decir que por tus crianzas terminó como terminó. Nos hiciste sufrir, Víctor. Ahora te... Está bien, pues ya, ya, te di. Sí, yo me lo busqué. Debí avisarles que estaba vivo, pero están pasando muchas cosas. No sé. Tal vez a estas alturas ya no me quieran perdonar. No, a estas alturas ya, ¿para qué? No sé, Rutila, ya, ya. Es que no entiendo, mijo. No, no, no. ¿Sabes qué quisiera? ¡Quisiera agarrarte a trompados! Es lo que quisiera. ¿Eso qué era, abuela? ¡Sí! ¿Eso qué? ¡Pégueme, pa! ¡Pégueme! ¡Pégueme! ¡Pégueme, capaz que es su vida, abuela! ¡No! No, Víctor. ¿Qué pasó, Ismael? Papá, aquí con malas noticias. No creí que fueran a ver más, pero jálale, ¿qué pasó? ¿Qué bule? Es acerca del Nazareno, pa. Tu hijo, mi hermano, pues, se lo echaron, papá. Se lo echaron hoy. Echaron unos plomazos. ¿Al Nazareno? A ver, ¿de qué ch... estás hablando? Ruti. ¿Tú me conoces, Ruti? No, Víctor. Yo creí que te conocía, pero ya me di cuenta de que no. Estaba ciego, ch... madre. ¿Y qué? ¿De repente pasó un milagro y abriste los ojos o qué? Ruti, ya déjalo. Mijo, esto es verdad. Es en serio. ¿De verdad te diste cuenta de que has estado cometiendo error tras error y qué te hizo cambiar de opinión? Hablé con la Mónica. ¿Hablaste con Mónica? Pues, sí, claro que sí. Es mi mujer, está conmigo. ¿La Mónica está contigo? Sí, sí está conmigo, pues, es mi mujer. No, no, mijo. No es tu mujer, ni la de Aurelio, ni la de nadie. Si a ustedes nomás les falta ponerle el raje a las mujeres como si fueran yeguas o vacas o nada. Sí, la maldita soy yo por haberlos criado tan pedo. No puedo creer que la Mónica está contigo. No, pues, podría haber sido la Mónica o cualquier otra. Si la Mónica nomás es un pretexto para que estos dos, el tío y el sobrino, se partan el alma. ¿No es cierto, mijo? Lo de mi tío conmigo es otro pedo, abuela. Ah, claro. Hace como si no tuviera motivos. Oye, a lo mejor sí. Pero están usando a la Mónica para ch... uno al otro. ¿No es cierto? Maldita mania de estos hombres de andarse volviendo locos por una vieja. ¡Suscríbete al canal! ¡Vayan, vayan, rápido! ¡Vayan, rápido! Tú ven. Ahora es el momento. Que no pierdan tiempo. ¡Ruso! ¿Qué pasó, mi vida? ¿Cómo está la mujer más hermosa de este planeta? Ven acá, un besito. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo estás? ¿Estás con sorpresa? Pues, ¿sabes cómo soy? Me encantará sorpresa. Él es Raimundo, un fantasmita que me llegó desde el olvido. ¿Fantasmita? Aquí el señor es Aurelio, un buen amigo más mexicano que el tequila y al cual conviene tener contento. ¿Cómo es la cosa, Eunice? Vos estás payaseando y haciendo negocio con estos p... mexicanos cuando a ellos lo único que han querido es adueñarse el negocio. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate ahí, compa. ¿Quién ch... te pegó que no te sobo, eh? Felina, voy a tener que explicarle a este fantasmita de que le ha dado más que a la iguana, por las buenas o por las malas. Que su madre... ¿Qué pasó con Mónica, Víctor? ¡No sé, loco! ¡Se escapó con Ramón! ¡Esa fue la última vez que lo vimos! ¡No sé dónde está, homi! ¿Cómo que no sabes? ¡Te la encargué, cabrón! Está quemando el lugar. ¿Cómo que? ¿Quién? ¿La Mónica estaba ahí? Sí, no puede ser. ¡Ya me voy! No, yo me voy contigo, Víctor. Tranquilo, mijo. ¡La izquierda, no! ¡Cuídalo, por acá! ¿Por dónde? ¡No! ¡Toma, Ramón! ¡Toma! ¡Señora, cuidado, cuidado! ¡No! ¡No podemos hacer nada, señora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ramón, ayúdalo! ¡Alguien que lo ayute! ¿Qué onda, bro? Pues, ¿ya llegó mi jefe de Colombia, güey? No, güey, todavía no. Está bueno. Greñas, ella es Carmen, la viuda de mi hermano, güey. Quiero que la traten como una reina, ¿va? Sí. Ve a checarse algo de comida, por favor. ¡Víctor! ¡Mónica! ¡Mónica, está bien! ¡No hay que pruébalo, señora! ¡Llévese el perebuño, Ramón! ¡Préndete, pruéndete, Víctor! ¡No mueras! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Quietos ahí, no se muevan! Vea pues, don Aurelio, yo a usted le voy a decir cuántos pares son tres moscas. Usted podrá ser muy gallito fino en este negocio, un berraco, un duro. Bueno, el duro soy yo, pero se lo puedo hacer sin ningún problema. Pero el negocio no tiene por qué cambiar, hombre. ¿Me entiende? Tiene que seguir igual. Aquí en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, se cultiva la hoja de coca y se procesa. Y ninguna otra parte del mundo queda como acá. Y eso es algo que ustedes, los mexicanos, jamás van a lograr. ¿Sí me oye? Mira, papá, si no fuera por nosotros, esa merca no llegaría a su destino, que es Estados Unidos. Y si no llega a Estados Unidos, no hay negocio pa' nadie, papá. ¿Así o quieres que te haga un dibujito? No, mi hijo, primero fue lunes que martes. A ver, ¿cómo fue la vaina? Eso que ustedes dicen que hacen, lo hacíamos nosotros antes. Y sobrados, sin ningún problema. Oíganme ustedes dos, es que los hombres se juntan y tienen que demostrar quién es el más berraco todo el tiempo, ¿ok? Vamos a arreglar este pedo de una vez. Ustedes vengan a su lado. Víctor, yo me encargo. Vénganse, Pompeyo, vete con ellos. ¡No salúan! Castillo, vaya detrás de ellos. ¡Órale, quítense! ¡Quítase, quítase! ¡Quítate, quítate! ¿Me vas a disparar? ¡Que te quites, cabrón! ¿Qué la ch...? ¿Cómo puede ser si yo he quedado a hablar con ella y no he ido ningún pedo? Madre, pues a ver cómo lo resuelvo. Sebas, muchas gracias por eso, cabrón. En serio. ¿Qué pasó ahora, Ismael? Ay, nada. Como bien dice mi jefe, tú tranquilita y yo nervioso. Lo que pasa es que el secretarito este de seguridad, el mentado Rivero, se llevó detenida a la rutila. Y ya su noviocillo le habló al presidente para que se ocupe de todo. Parece que ya está en eso. Pero si a los que deberían de refundir en la cárcel son a los cabrónes, esos que mataron a mi esposo. Eso va a pasar, no te preocupes. Tú lo que necesitas ya es dormir, Carmen. Ya hablaste con tus hijos, ya sabes que están bien. Háblase con tus tíos, ¿no? Tú ya necesitas dormir. Ya mañana te voy a llevar con mi abuelo para que la conozca. ¿Está bueno? No. ¿Cómo que no? No, yo quiero quedarme aquí a esperar a tu papá. Necesito contarle así, mirándolo a los ojos, como eran los perros esos que mataron a tu hermano. Quiero verle la cara cuando me prometa que él mismo los va a coser a plomo como se lo echaron a él. Mi pobre Mazaren. Mira, Ismael, es mejor que vayas soltando lana por todos lados, porque yo no quiero que tengan a la Rutilia en esos separos, donde sea que la tengan. Ábrale, pues. De nuevo hablamos. ¿Qué haces, despierta, güera? Si necesitabas algo, me lo hubieras pedido y ya... Quería un vaso de agua, pero me mareé, es que fue mucho humo. ¿Sabes algo de Rutilia? ¿Con quién hablabas? Con el Ismael. Quiere conseguir un abogado para sacar a la Rutilia. El c... el Rivero se la llevó detenida. Está vengando de ella. Pero... Rutilia va a salir. Allá tiene quien la cuide. ¿Quieres que le hable a Omar? No, ya hablaron con él. Muchas gracias, Mónica. ¿Por qué me dices eso? En todo caso, la que tiene que darte las gracias soy yo. No salvaste la vida, Víctor. Más que salvarte la vida, creo que te la he jodido más, Mónica. Quiero agradecerte porque finalmente todo lo que me dijiste sirvió de algo. Fui con mi abuela y la Rutilia y les prometí que iba a hablar con el Laurelio. No sé cómo, pero voy a hacer lo posible para arreglar esto. Se acabó la vida de Ramónica. Oye, vitaminas. Vámonos riendo. Aquí ya se vendió todo el pescado. Oye, Suta, tu patrona tiene lo suyito, ¿eh? Ahí te encargo que tengas bien venadeado al piñal Raimundo. Es duro, ¿no? Hasta con los ojos de la nuca, don Aurelio. Y no se preocupe que, como dice su merced, quédese tranquilo que yo me quedo nervioso. Barre con la que barre. ¿Halamos para la pista, patrón? Vámonos. Chaito, váyanse por la sombrita. Nos guachamos. Señor, yo quiero... Es imponderable que usted acepte este reto. En tiempos difíciles, es cierto. Pero para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, su ímpetu, su juventud, serán de gran valía para el trabajo público de México. Acepta. Siendo así, espero no defraudar sus expectativas, señor presidente. Ya conocías a la Mónica. Es la mamá del Isidrito. Hola. Hola. ¿Y mis bisnietos dónde están, oye? Ya después se los presento, doña Alba. Porque ahorita lo más importante es cobrarle al cabrón que me quitó a mi Nazaren. Al que ordenó que se lo echaran como un perro. Pero ya saben quién fue. Ya ubicaron al maldito, al que mandó matar a mi marido. Un tal Tony Pastrana. A la familia no se le toca. Bueno, en nombre de tu padre, el Chacorta. Cuidete mucho, mi hijo. Y pues, ahí estamos, ¿no? Espero que te vaya mejor. Y que se te dé eso de irte con la morrita cachoreada por todo el mundo. Ya nos vemos, pues. Arre. Arre. ¡Vámonos! ¿Cómo está, ma? Solo paso un momento. Vine para decirle que ya puede estar tranquila, que ya hablé con el Víctor y está mochilos. Arreglamos las cosas. Ah, está bueno. Ahora le pido que me deje a solas con esta... No. ¿Qué está pasando, Aurelio? Mamá, haga lo que le estoy diciendo, ¿sí? Te conozco bien esa cara. ¿Qué pasa, Aurelio? Estás haciendo negocios con el Castrana. ¿Es cierto? Sí, sí es cierto. ¿Por qué? ¿Algún problema? Ese hijo de p... acaba de matar a un hijo. Quiero que te vayas mucho a la ch... Mónica. Cálmate, Ramón. Si eres un accesorio de Mónica, le sirves más de psicólogo que de guarura. Así que guarda tu pistolita de agua. Yo sé que das la vida por esta mujer. Pero no te hagas el héroe, porque ahora sí me vale madre si te reviento la cabeza, cabrón. Además, no voy a matar a una mosca con una escopeta. Mónica. Mónica. Puntos llaveros se largan de esta casa, ¿me oíste? Órale a la ch... Gracias por ver el video.